en esta comparativa vamos a poner cara a cara dos de los buques insignias de insta 360 y vamos a conocer cuál de las dos es mejor aunque creo que y esa respuesta ya la conoces lo que creo que va buscando dentro de esta comparativa es saber cuán mejor es la insta 360 ace pro versus el titán el módulo de una pulgada que ha desarrollado con leica de la one r presentado en 2020 si casi cuatro años después sigue dando guerra todavía pero cuánto bueno pues como siempre digo dentro de todas las comparativas por aquí vas a tener una lista una capitulación para poder saltar en cada uno de los capítulos y cada una de las pruebas que hemos realizado a estas dos pedazos de cámaras por si quieres buscar algo en particular oye en grabación nocturna estabilización para en definitiva todas las vas a tener por aquí y vas a poder saltar y también aunque creo que en este caso va a ser un gran evidente yo voy a dar mi opinión personal pero puedes tener una completamente diferente y por ello vas a ver en todo momento en pantalla todas y cada una de las pruebas puedes tener una opinión diferente a la mía sí como siempre digo y ambos dos estaremos de lo cierto porque hay muchas formas de sacarle partido a estas cámaras dicho todo esto vamos a empezar con la primera prueba face to face que son las medidas y el peso que tenemos cara a cara pues prácticamente la misma cámara en el caso de la one r o one rs está exactamente igual porque las medidas son exactamente iguales con el módulo de una pulgada tenemos una cámara de 53 x 78 milímetros en la eis pro esto se disminuye desde 52 hasta 71 milímetros algo más pequeñito se nota sí pero lo que siempre digo prácticamente en la mano son exactamente lo mismo en cuanto al peso sí que hay algunas diferencias y eso probablemente sea fruto del sistema modular que al final no aprovecha también todo el espacio y es que la one rs tienen cerca de los 160 gramos concretamente 158 gramos versus los 180 gramos que tiene la eis pro ya digo esto son cosas concretas y dices es que no se van a notar absolutamente nada en la mano pero bueno quiero comentarlas contigo para que veas también esas pequeñas diferencias donde sí que hay una gran diferencia es en el mundo de las pantallas y es que la eis pro es infinitamente más cómoda la one r y la one rs cuentan con una única pantalla táctil de una pulgada nada más que podemos orientar en función de dónde vayamos a grabar si detrás de cámara o delante de cámara y esto créeme que ha sido siempre una de las grandes maravillas de la insta 360 one r cuando se presentó y de la one rs porque a diferencia del resto de cámaras no era tan común como lo es ahora de tener una pantalla táctil en la parte delantera si hablamos de la eis pro tenemos una pantalla frontal de estado la cual nos va a indicar en qué modo de grabación estamos fotogramas por segundo resolución en definitiva conocer lo que va a hacer la cámara y una pedazo de pantalla táctil abatible trasera de 2,4 pulgadas créeme que esta pedazo de pantalla la he pedido como agua de mayo y cuando cayó por primera vez una one r en mis manos en 2020 ya comuniqué públicamente por aquí y bueno internamente a la propia marca le he hecho un montón de sugerencias y una de ellas es poner una pantalla abatible más grande que sea más cómodo en la pantalla pequeñita de la one r one rs es complicado ver si un plano ha quedado bien si está bien estabilizado o lo que sea lo podemos tapar prácticamente con un pulgar y la verdad es que una pantalla más grande se agradece es simplemente una evolución natural y quédate con esta frase porque lo voy a decir un montón de veces la one r con el módulo de una pulgada o one rs llámalo como quieras y la eis pro es simplemente una evolución quitando todos los problemas que tenía la one r y one r s y agregando nuevos y ojo el sensor también es una gran ventaja ahora hablaremos de ella si hablamos de los accesorios universales la one r y one r s tienen una carcasa en la one r s estaba mejor terminada pero en ambas llevan incluidas las dos patitas en la parte inferior si hablamos de la eis pro el sistema magnético que están llevando ahora mismo las nuevas cámaras me parece una de las verdaderas genialidades así que aquí indiscutiblemente en cuanto a comodidad la eis pro se lleva la medalla pero déjame decirte que el que la propia carcasa se pueda quedar en aquel accesorio que estés utilizando ya sea en el casco en el pecho en donde sea es también una de las grandes ventajas porque puedes sacar la cámara sin tener que desatornillar el tornillito y todas las historias y poder cambiar una batería sacar la tarjeta cambiarla o hacer lo que quieras o incluso cambiar el módulo de sitio para poder grabar con otra cámara diferente así que es algo que tampoco estaba mal pensado desde el inicio y no nos da demasiados dolores de cabeza pero bueno hablando de lo más importante de todos resoluciones cuán capaces son estas cámaras bueno pues sabemos que la one r con el módulo de leica fue la primera cámara en grabar en 5,3 k hasta 30 fotogramas por segundo una mega resolución que personalmente ha aprovechado muchísimo y sigue aprovechando a día de hoy pero es que la eis pro ha puesto el listón todavía más alto siendo la primera cámara de acción en grabar en 8k a 24 fotogramas por segundo resoluciones normalmente de trabajo que nos van a permitir después delante del ordenador meter dobles estabilizaciones o tener un extra de nitidez en las imágenes sin necesidad de forzar esa nitidez que tenemos en los ajustes digamos que ese bueno 5k y 8k a día de hoy son súper interesantes si eres muy detallista y quieres tener imágenes de muy alta calidad pero obviamente todo esto también se consigue con grandes sensores y si hablamos de tamaño la one r con el módulo de una pulgada se posiciona muy por encima porque la eis pro es un sensor bastante más pequeñito de 1 barra 1.3 pulgadas y ahora puede que me digas es que no tenemos un sensor de una pulgada no muchos me lo habéis dicho y yo os digo sí pero el que el sensor sea un poquitín más pequeño pero aún así sea lo suficientemente grande es una gran ventaja ten en cuenta que tenemos un problema con ese módulo de una pulgada y es que al carecer de sistemas de enfoque la distancia mínima son aproximadamente de unos 60 centímetros ni estirando el brazo al completo apareceríamos nosotros 100% nítidos es decir ese módulo de una pulgada es genial para hacer timelapse para hacer un montón de grabaciones pero no lo es para poder auto grabarnos a nosotros o hacer algo tipo blogging porque siempre apareceremos desenfocados o lo que comúnmente se ha llamado siempre en el mundo del cine con el foco rozado esto se ha solucionado haciendo el sensor un poquito y más pequeño dentro de la ace pro y también en otras cámaras de acción y por eso prácticamente nadie ha seguido las andaduras de insta 360 con este pedazo de módulo que he desarrollado con leica y es que la ace pro tiene una distancia de enfoque de aproximadamente unos 30 40 centímetros el cual es más que fácil para poder tener el brazo pues en una posición más relajada no tenemos ni siquiera que estirarlo al máximo y aparecer perfectamente enfocado ya digo seguimos manteniendo un sensor grande en la ace pro pero no tan grande que nos da ciertos problemas que al no llevar un sistema de enfoque pues da más dolores de cabeza en cuanto a ciertas grabaciones concretas en cuanto a la profundidad de color ambas dos cámaras siguen estando en el mismo estándar de 8 bits hubiera molado un montón y esto lo dicho mucho en el resto de comparativas que ya hemos publicado dentro del canal que puedes ver por aquí arriba que la ace pro hubiera incorporado el nuevo sistema de 10 bits al menos un sistema logarítmico o algo así no sabemos si es compatible o no lo es y si estará en un futuro o no estará pero ya digo hubiera molado un montón que la ace pro ya que es una nueva cámara que planta cara a los buques insignia de todas y cada una de las marcas hubiera implementado los nuevos 10 bits de color pero de momento no es así en cuanto a la tasa de bits también hemos llegado al límite de las v30 la micro sd que incorporamos en todas y cada una de nuestras cámaras la one r y one rs eran capaces de llegar hasta 100 megabits por segundo forzándolo hasta 200 dentro de insta 360 studio pero es que en cámara la insta 360 es pro es capaz de llegar hasta los 170 megabits por segundo una verdadera pasada llegando prácticamente casi al doble de información en los mismos archivos son bastante más pesados y la tarjeta mínima que recomiendo es de 128 lo más recomendable 256 gigas cuando en otras cámaras como por ejemplo pues esta one r con el módulo una pulgada quizás no era tan necesario esas 256 gigas aunque fueras a grabar bastante pero que eso es lo que ocurre si no quieres grabar al máximo de prestaciones y simplemente te quieres quedar pues en resoluciones inferiores o lo que nosotros hemos llamado esa resolución equilibrada 25 fotogramos por segundo en 4k bueno en definitiva una resolución más que fácil bueno pues en el caso de la insta 360 one r y one rs cuando incorporamos la función del 4k tenemos algunos problemitas y es que empezamos a meter cropeos en imagen probablemente el sensor de una pulgada le haya dado más de algún dolor de cabeza a insta 360 para poder adaptarlo porque concretamente aplicar 4k 50 fotogramas por segundo en una one r con el módulo una pulgada nos obliga a tener mucho zoom el cual puede ser muy beneficioso pero si no vas buscando ni quieres un ángulo de visión ultra grande puede darte los dolores de cabeza y casi te fuerza siempre a grabar en 5,3k 25 fotogramas por segundo algo perfectamente útil pero que no nos va a permitir ahorrar tanta batería como si podemos hacer por ejemplo en la ex pro que da igual la resolución que elijas no vamos a tener esos cropeos a no ser que nosotros activemos el clarity zoom el cual por cierto es súper interesante y que pulsando en pantalla sobre el icono en concreto del clarity zoom vamos a poder hacer un zoom teniendo de esa forma una especie de teleobjetivo ya digo en la one r con el módulo una pulgada podemos conseguirlo si grabamos a 4k 60 y no vamos a perder mucha calidad aunque la ex pro está pensado y optimizado precisamente para eso de todas formas y antes de pasar al siguiente punto quiero hacer un breve inciso y es en la forma de funcionamiento de las cámaras la ex pro funciona como una cámara tradicional de la competencia como una dji como una gopro definitiva todo lo que grabamos se almacena dentro de la cámara se procesa dentro de la cámara y tenemos los archivos listos algo que veíamos ya hace dos años dentro de la one rs que era compatible precisamente con este módulo de una pulgada pero qué es lo que ocurre con ese modelo inicial la one r con el que se presentó este pedazo de módulo toda la estabilización se hacía fuera delante del ordenador lo cual si metía un proceso de procesado después pero no era para nada molesto porque no nos bloqueaba el modo de visión que fuéramos a utilizar es decir puede que configures en cámara lineal y después delante del ordenador querer cambiar ese fob o ese punto de vista podías hacerlo muy muy fácil porque todo al final se terminaba dentro del ordenador y era una de las filosofías de insta 360 que más me encantaba que prácticamente lo estamos perdiendo pero que aún así dentro de la expo tenemos el modo free frame el cual sigue manteniendo esa filosofía y eso es lo que quiero hablar dentro de esta sección llamada multiplataforma el cual nos va a permitir adaptarnos a un sistema vertical o horizontal depende de lo que vayamos a grabar este free frame como bien te digo mantiene el mismo sistema de insta 360 de procesar delante del ordenador pero agrega esta nueva función que se han traído de los sistemas go y de la familia go 2 go 1 o 3 que nos permite grabar un único archivo y poder exportar tanto en horizontal como en vertical sin hacer grandes recortes ya pensando precisamente en aprovechar todo el sensor prácticamente cuadrado para tener dos plataformas por el precio de una esto de la one r pues obviamente no tenemos esa funcionalidad no podemos disfrutar de ella y tampoco en la one rs es como la evolución natural recuerdas lo que te decía no bueno pues considero que la expo es precisamente ese siguiente nivel al cual ha ido evolucionando este pedazo de módulo de una pulgada donde no ha destacado nunca ni destaca es en la cámara lenta es que no podemos hablar de cámaras lentas hasta ahora en insta 360 y es que la ice pro funciona excepcionalmente bien en cámaras lentas 4k 120 fotogramas por segundo mientras que cualquiera de la familia de la one r y one rs si queríamos hacer cámaras lentas teníamos 1080 120 fotogramas por segundo aquí prácticamente te puedo decir que no hay color prefiero mil veces más ese 4k 120 y lo he dicho muchas veces insta 360 no tenía cámaras para hacer cámaras lentas hasta que ha llegado esta case pro ese 1080 no era útil al menos en los tiempos que corren a día de hoy y por muchos 120 fotogramas por segundo mejor ni siquiera aplicar esa resolución o ese modo dentro del menú era preferible grabar a 4k 60 con el recorte si quieres hacer alguna pequeña cámara lenta antes que bajar a 1080 en la es pero como bien hemos dicho problemas ningunos 1080 si tenemos la opción de grabar a full hd pero 4k 120 es una resolución brutal y unos fotogramas por segundo pues esperados hablando de la estabilización tanto lo que la insta 360 centro de la cámara como lo que podemos hacer si grabamos en modo free frame delante del ordenador o delante de la aplicación son excepcionales y de la misma forma se mantenía desde el 2020 cuando se presentó la one r si procesamos todo dentro de la aplicación y dentro del ordenador pero lo cierto es que siempre la estabilización era excepcional también tengo que decirte que este módulo de una pulgada era el que menos estabilización tenía o el que peor funcionaba en todo este tipo de entornos la eis pro en este caso lo gestiona excepcionalmente bien a pesar de que la insta 360 one r con el módulo de una pulgada nunca ha sido es una cámara que presuma de tener una estabilización impresionante era buena pero no era el 10 del 10 en este caso lo ha gestionado mejor que la expo a pesar de meter un zoom impresionante impresionante donde sigue pone las cosas difíciles desde el primer día la one rs con el módulo de una pulgada es en entornos nocturnos o de atardeceres o cuando la luz escasea es donde aparece precisamente ese pedazo de sensor que machaca a cualquier cámara y simplemente lo hace de una forma técnica por el hecho de tener un sensor muy grande sí que es cierto que la eis pro en estos casos no se queda para nada atrás la estabilización es buena la calidad es buena pero es cierto que está como pensada precisamente para ello por el nuevo modo de grabación nocturna llamado pure vídeo el cual está pensado para poder grabar en ese tipo de entornos nocturnos y sacar las máximas prestaciones y calidades que tiene la propia cámara así que bueno en este caso quiero que me des tú la propia opinión de cuál de las dos se ve mejor porque yo lo veo bastante bastante igualado y mira que han pasado casi cuatro años como bien te he dicho desde el lanzamiento original del módulo de una pulgada aún siendo de una forma vasta o incluso en bruto y poco procesado creo que lo gestiona excepcionalmente bien versus lo que hace la eis pro que si se alimenta de un montón nueva tecnología desarrollado en todo este tiempo pero que al fin y al cabo creo que pueden estar muy a la parte donde la one r y one rs siempre han tenido su gran caballo de batalla e insta 360 en general que se ha visto solucionado bajo mi punto de vista es en el entorno del sonido quiero en este caso que me ayudes en un apartado muy concreto y es que me digas cuál de las dos quieres que se escucha mejor en un entorno de la calle en el que tenemos tanto ruido como una pequeña brisa que va a molestar bastante a esos micrófonos en este test de sonido tenemos un poquitín de ruido proveniente de la playa y una pequeña brisa marina que puede hacerse lo más complicado a los micrófonos de las cámaras cuál de las dos estás escuchando que es mejor para este tipo de situaciones en las que tenemos simplemente una única cámara ningún otro elemento y le queremos hablar para recoger el mejor sonido posible con cuál de estas dos te quedarías con ésta o con ésta dímelo por aquí abajo en los comentarios y ahora bien después de esta pequeña prueba que has escuchado vamos a meternos aquí dentro del estudio a ver qué tal se escuchan y qué es lo que ocurre si nos metemos dentro del estudio con cuál de las dos te quedarías con ésta o con ésta no sé aquí dentro del estudio evidentemente aparecen ciertos problemas provenientes pues teleco la reverberación en definitiva diferentes problemas por estar encerrado dentro de cuatro paredes y es un entorno controlado pero al fin y al cabo también tiene sus peros y sus problemitas pero bueno en definitiva que con cuál te quedas con la insta 360 es pro o con la insta 360 rs con el módulo de una pulgada bajo mi juicio y mi opinión personal insta 360 con el tema del sonido siempre ha sido bastante malo no es que se escuchará directamente mal sino que simplemente no se escuchaban bien no era capaz de captar todo el sonido que podían recoger otras cámaras o incluso un teléfono móvil tradicional y esto desde el minuto uno lo hemos estado diciendo dentro del canal y lo he compartido contigo en el que si había entornos donde una one r funcionaba bastante bien pero en la gran mayoría de situaciones cualquier cámara que se pusiera adelante pues obviamente grababa un mejor sonido lo que han hecho con la es pro bajo mi punto de vista es esa evolución de la cual te hablado en todo momento dentro del vídeo porque lo han mejorado y simplemente pues ahora graba bien puedes utilizar perfectamente la es pro para poder grabar vídeo blogging y tener exactamente un resultado del cual en orgullecerte si hablamos de fotografía y concretamente de los megapíxeles que es capaz de fotografiar cada una de estas cámaras ya lo he dicho muchas veces no pienso que sean cámaras pensadas para hacer fotografía pero aún así nos encontramos 19 megapíxeles dentro de este pedazo de módulo de una pulgada versus los 48 megapíxeles que monta la es pro y aunque pienses que la densidad de píxeles más elevada que tiene la es pro puede jugar una mala pasada sobre todo en entornos de baja luminosidad como bien has visto bajo mi punto de vista no es así y los gestiona muy muy bien fruto de las nuevas tecnologías como por ejemplo del pixel binning y por eso cuando vamos a grabar en entornos de baja luminosidad solamente podemos grabar hasta 4k es decir estamos sumando cuatro píxeles haciéndolos como si fueran uno y de esa forma mejorando la calidad una tecnología que ya utilizamos dentro de los teléfonos móviles y que funciona excepcionalmente bien y que ha llegado también a las cámaras de acción eso es algo que no se podía hacer directamente cuando se lanzó el módulo de una pulgada de la one r o que era una tecnología quizás demasiado costosa y que por lo tanto optaron por un sensor muy grande con fotodiodos muy grandes sin más a lo vasto a lo bruto y como se ha hecho toda la vida en fotografía si hablamos de batería y de la duración de las mismas insta 360 siempre ha tenido muy buena duración de batería es más para la one r se comercializaba una batería battery boost que me habéis escuchado decirlo muchas veces que tengo una unidad que era capaz de bueno poder alargar prácticamente a las tres horas de grabación continua especialmente la one r y one r s no eran cámaras que se calentaron demasiado concretamente con la one r s y esa carcasa bien optimizada para refrigerar era capaz de llegar fácilmente a donde muchas cámaras de la competencia no llegaban aquí también tengo que decirte que la ace pro ha hecho un trabajo excepcional como llevo diciendo a lo largo de toda la comparativa pero es que es cierto llegar prácticamente a las dos horas de duración de batería en diferentes pruebas que hemos hecho aunque le metas la máxima resolución posible ojo es algo que tengo que aplaudir muchísimo la grabación en 8k es algo que consume muchísima energía que también genera archivos excesivamente grandes y aún así la ace pro lo gestiona muy muy bien sí que es cierto que con la ace pro en este caso al tener una batería interna hemos perdido el hecho de la modularidad lo que te acabo de contar diferentes baterías de diferentes capacidades que puedan alargar mucho más la duración de la batería con la ace pro no se puede hacer mientras que con la one r y one r s sí concretamente la one r tiene una capacidad mucho más pequeñita concretamente 1159 miliamperios hora versus los 1650 miliamperios hora que monta la ace pro la diferencia es considerable y como puedes ver pues tampoco la duración de batería se ha incrementado mucho más simplemente pues se gestiona una forma diferente al fin y al cabo seguimos teniendo la misma experiencia de usuario y prácticamente las mismas duraciones donde sí que se nota esa nueva tecnología es en la ace pro gracias a la nueva carga rápida que incorpora la cámara carga del 0 al 80% en aproximadamente unos 20 minutos estando al completo en 35 40 que te permite utilizarlo súper rápido insta 360 no tenía este tipo de tecnologías hasta prácticamente esta ace pro aunque bueno la go 3 sí que ha incorporado esa carga rápida pero créeme que se agradece un montón el hecho de no necesitar tantas baterías como el que puede descargar perfectamente tu teléfono móvil que a día de hoy también aprovechan este tipo de tecnologías al fin y al cabo es lo que llevo diciendo del horario de toda la comparativa es la evolución natural por la siguiente cámara que viene a sustituir este módulo de una pulgada como estamos hablando de la misma marca fabricante al fin y al cabo contamos con las mismas funcionalidades a excepción de una cosa contamos si con la misma aplicación para nuestros dispositivos móviles y también para pc y para mac todo eso no cambia en absoluto pero sí que es cierto que la expo incorpora toda la inteligencia artificial que el resto de cámaras de insta 360 por el momento no van a ver tanto la generación de imágenes como la selección de mejores momentos gracias a la inteligencia artificial todo eso es fruto de los nuevos procesadores y los nuevos sistemas que incorpora la pero como bien digo en la one r one rs por el momento no ha llegado este tipo de tecnologías e incluso los shot labs de generación de imágenes que tiene la propia aplicación de insta 360 dentro de toda la sección de shot lab no han llegado a otras cámaras fuera de la ace y ace pro donde sí que hay un gran ahorro es en el tema de precio obviamente esto lo vamos a comparar con los precios a fecha de lanzamiento de cada una de las cámaras y han pasado si cuatro años entre todas ellas y probablemente ahora una one r con el módulo una pulgada en segunda mano puedas conseguirlo más económico pero si nos basamos en esa parte inicial la one r con el módulo de una pulgada tenía un precio de 569 euros el cual solamente nos venía con una única batería y un único módulo si podíamos comprar después el módulo 360 que costaba unos 320 euros más y aproximadamente por un compendio de unos 1000 euritos tener dos cámaras en un único cuerpo algo que ha enamorado a muchos yo el primero y que le seguimos sacando un montón de partido porque son cámaras brutales pero la ace pro no me vas a negar que es una cámara considerablemente más económica tiene un precio de salida de 479 euros y si tenemos en cuenta todas las características que incorpora y todo lo que hemos visto dentro de este vídeo es considerablemente más económica mejor relación calidad precio y si te soy sincero lo mismo que dije en el vídeo del lanzamiento pensaba que esta cámara la ace pro iba a costar unos 600 euros aporta mucho más que lo que aportaba la one r con el módulo de una pulgada y al fin y al cabo nos lo dan todo por mucho menos dinero en resumen y sin necesidad de alargarme mucho más estamos ante la evolución natural de la propia cámara no sabemos si insta 360 abandonar el sistema modular que ha caracterizado tanto a la one r como la one rs y que tan popular han hecho a la propia marca pero lo que sí tenemos claro es que los sistemas de una pulgada se han visto evolucionados o han llegado al siguiente nivel gracias a esta nueva ace pro ya que tenemos todas y cada una de las características que ya contábamos en el modelo de una pulgada desarrollado con con leica pero con un montón de nuevas funcionalidades con un montón de nuevos modos con unas nuevas formas de sacarle partido a la cámara las cuales te explicado dentro del canal y seguiremos haciéndolo a lo largo del tiempo por lo tanto suscríbete por aquí al canal por aquí vas a tener otra comparativa u otro vídeo que probablemente te interese y nosotros nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo hasta entonces un beso fuerte chao chao y